Nosotros llegamos al diagnóstico, el paciente ya tiene pocos meses de vida y esto es porque solamente en el 10% de casos lo podemos diagnosticar de forma temprana, es decir, cuando estamos ante un paciente como esta imagen, donde tenemos una lesión de menos de 2 centímetros en un estadio bastante precoz, un estadio 1A por ejemplo, casi el 90% de los tumores pancráticos son adenocarcinomas, o sea, tumores que se originan del conducto de Wilson. El resto corresponden a tumores relacionados sobre todo con las patologías quísticas, pero en cáncer como tal y lo que tratamos de ver como es lo más frecuente, pues nos vamos a enfocar a la adenocarcinoma. A medida que va avanzando la enfermedad, pues va comprometiendo otros órganos, va comprometiendo ya el colédaco, en algunas ocasiones sobrepasa el contorno pancrático y se torna infiltrativo, es decir, va infiltrando la pared del duodeno, infiltra la ampolla de váter e infiltra la pared del duodeno. En estadios más avanzados seguimos con invasión linfonodal, luego invasión de grandes vasos y finalmente pues estadios 4, donde ya estamos ante un paciente con metástasis en el hígado. La clínica va desde pacientes asintomáticos hasta pacientes con intericia y con angitis. En el caso de los pacientes asintomáticos son aquellos que si están estudiándose por cualquier otro motivo y se hacen una ecografía de pronto porque tienen, no sé, alguna patología renal, por ejemplo. Y siempre cuando nosotros tenemos la ecografía de abdomen, siempre pedimos total, pues, y se empieza a rastrear el páncreas, pues podemos ver lesiones pequeñas de un centímetro y medio, por lo menos de dos, en un paciente totalmente asintomático, ¿no? Ese es el paciente que generalmente tiene posibilidades de ser rescatado, pero eso solamente se da en el 10% de casos. Todo el resto ya tiene un dolor abdominal tipo pesantez, a nivel del epigastrio, se refiere a nivel del mesogastrio y la zona de la espalda, teoría de peso patológica, astenia, anorexia. Y ya cuando hablamos de ictericia, pues, cuando un paciente tiene una patología obstructiva, ¿no? Cuando ya está comprometiendo, también hay colédote. Después que tenemos una imagen subjetiva en la ecografía abdominal, lo que tenemos que pedir es una tomografía trifásica de páncreas o, por lo menos, una tomografía computarizada contrastada, ¿no? De todo el abdomen, con la finalidad de valorar lesiones que pueden ubicarse a nivel del páncreas, ¿no? Este es un corte axial de una tomografía contrastada. Sé que está contrastada porque la orta está llena de contraste. Aquí ustedes tienen el hígado, tienen la vesícula biliar, todo esto es el páncreas, ¿sí? Cabeza, cuerpo y cola, y aquí una lesión a nivel de la cabeza, ¿no? Esta es la cámara gástrica, riñón izquierdo, parte del vaso, y el resto, pues, son asas intestinal, ¿no? Además de la tomografía, el ultrasonido endoscópico o econdoscopía también nos ayuda a valorar este tipo de lesiones y nos da la ventaja que nos permite tomar biopsias. Aquí ustedes ven, por ejemplo, esto corresponde a la zona central, ¿ya? Si aquí se coloca el transductor del econdoscópico y se pasa una aguja que atraviesa la pared gástrica, pared pancreática, y se aloja dentro del tumor, pues, es factible tomar una muestra, ¿sí? O si no, acá, en la primera porción del dueno, también aquí por vía lateral podemos tomar una muestra, ¿no? Ya cuando el paciente tiene una enfermedad basada, la CEPRE, más que diagnóstica, pasa a ser terapéutica, aunque imaginológicamente podemos ver estenosis del colegio codistal, y dentro del arsenal de laboratorio, pues, además de todos los exámenes relacionados con el hepatograma, pues, el CEA, que es el antígeno presidenombrinario, y el C199 van a estar elevados. Entonces, el tratamiento depende del estadio, ¿no es cierto? En estadios tempranos, de pronto hay un tumor de cabeza, perdón, de cuerpo, y de cola de páncreas, pues, se benefician de pancreatectomías parciales, ¿no? Cuando estamos hablando de un paciente que tiene un tumor de cabeza de páncreas, pero no tiene invasión linfonodal, no tiene metástasis, en cambio se beneficia de una cirugía llamada cirugía huíple, ¿no? O pancreatectomía con infadenectomía. Dentro de las terapias adjuvantes, pues, tenemos a la quimio y radioterapia. La terapia endoscópica, sobre todo, se utiliza para sacar al paciente de la colangitis, porque es algo que lo puede matar antes del carcinoma como tal, y recientemente, pues, se está ensayando la inmunoterapia con bastantes resultados positivos. ¡Gracias!